Bueno, bienvenidos a Paraguay, a pesar de que estamos en España. ¿Verdad? Sí, yo dije como en dónde estoy, no, pero un saludo a toda la gente de Paraguay. Hermosa. Gracias, lo escogió mi marido. Sos bueno en escoger vestidos, Carlos. Bueno, no lo escogí yo, o sea, yo doy mis opciones, mis puntos de vista, pero la última palabra la tiene ella, o yo, sí, mi amor. ¿En qué parte del mundo están viviendo ahora? Bueno, la residencia semi-permanente, porque en este negocio no hay permanencia, es Miami. Bueno, te vemos en entrega de premios, en películas, series. Hoy vas a entregar un premio, ¿no? No, yo vine aquí a apoyar a nuestra serie, a la tercera temporada de Luis Miguel, y vine a pasarla muy bien y a todas nuestras otras producciones. Y Miguel, te vimos también jugar al fútbol. Sí, no quería decir que vine a eso, porque no es que lo hago muy bien, entonces, pero vine a divertirme, que es lo más importante. Pero hiciste historia, cuéntales. ¿Cuál fue? Como el jugador con más autogoles en un partido. Hablemos de Luis... No importa, no importa, venga a los autogoles. Bueno, Luis Miguel, la serie. Recién estábamos hablando con Oscar, con Oscar Jainá, la verdad que le tocó un papel, que lo odian en Paraguay, lo odian, lo aman. Bueno, ¿cómo fue para vos, verdad, trabajar en esta serie con Diego, con todo también lo que implicó lo conocida que es la serie, en todas partes del mundo? Sí, me dio como penita de que, porque estamos en dos temporadas diferentes, no me tocó trabajar con Oscar, porque soy súper fan. El trabajo estuvo maravilloso. Ya nos conocimos, y es una maravilla de persona también. No lo pueden odiar, porque es un tipazo, pero el hecho de que sea tan buen actor, que despierta esos sentimientos, eso significa mucho. Diego es amigo mío hace mucho tiempo, y nunca nos había tocado trabajar juntos. Hicimos una muy bonita amistad, y le estoy echando aquí, echándole todas las porras del mundo. Chiqui, 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 chiqui. Una serie que también tiene mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de una vida de una persona muy conocida, y todas eran personas que existen. Entonces, ¿cómo también fue para vos estar en esa serie y en ese papel? Bueno, una compañía seria. Tiene el patrocinio, sí se mezcla un poco de ficción en ese tipo de cosas, pero está muy bien contada. Marc Bernet es de una eminencia en producción, y sabe no meterse en problemas y ser lo más conciso y concreto en cada una de sus producciones. Entonces, sabía que estaba en buenas manos. Bueno, están divinos los dos. Espléndidos. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Un placer en conocerte. Un placer en conocerte.